Cansado de que me desmoneticen automáticamente videos y que después de uno apelar a los 3, 4 días digan nos confundimos perdón ahí lo monetizamos y uno ya perdió un montón de reproducciones hablé con la gente de google uno puede uno cuando es generador de contenido y a partir de ciertas de ciertos requerimientos puede contactarse con el soporte técnico hablé con un tal antonio y bueno le explico que escribo porque constantemente me limitan la publicidad de los vídeos de manera automática y nunca se dice el motivo o sea te dicen no te lo puedo monetizar porque porque no chao y cuando vos reclamas a los 3-4 días lo ve alguien manualmente lo de una persona y no una máquina y te dice ah nos confundimos bueno ahí te lo monetizamos sí pero mientras tanto ya se perdieron reproducciones y acá le digo y hasta que se verifica manualmente se perdieron muchas views por ejemplo acá explico qué es el populismo es un vídeo educativo y lo desmonetizaron no sé el motivo es la segunda parte de una saga en la primera a la primera no la desmonetizaron porque exactamente yo ahí solamente explico qué es el populismo no estoy hablando de nada raro no estoy diciendo no estoy mostrando guerras no estoy mostrando desnudos violencia no hay malas palabras no tiene sentido que lo desmoneticen uno reclama y bueno en algún momento lo desmonetizan entiendo que tienes problemas con la monetización de los vídeos muy bien antonio ayer subí un informe explicando la situación en cuba casi 20.000 reproducciones y sigue desmonetizado tampoco me dicen el motivo no puse ninguna escena de violencia siquiera entiendo que también has apelado a esta decisión que bueno lo escribió mal por lo que trabajo durante horas o días para publicar algo y que me digan que está mal pero no me dicen por qué si un albanil me hace una pared y le digo que no le voy a pagar porque no me gusta cómo hizo algo va a preguntarme qué hizo mal desmonetizan los vídeos durante días y no aparece el motivo cuando se infringe por copyright si dice el problema está entre los minutos x y n y es que claro cuando desmonetizan y limitan la publicidad no te dicen por qué te dicen que no es apto y listo no te explican el motivo bueno acá se lo digo después esto sucede y me dice esto sucede cuando se viola una de estas políticas no me digas antonio pero cuando es por desmonetizar no se señala absolutamente nada me ha pasado de cambiar el título y que ya lo moneticen pero no es que dice no lo monetizamos por el título a esto iba sucede que claro a veces el título no le gusta a la inteligencia artificial de youtube uno lo cambia y ahí funciona pero otras veces no otras veces quizás es una etiqueta o quizás es la descripción o quizás en el vídeo aparece una palabra de no sé de un graph de un noticiero y eso no le gusta pero si uno no lo sabe no puede hacer nada si el sistema dijera algo eso uno lo blurea lo saca lo cambia lo que sea y ya puede usar el vídeo que tanto esfuerzo le llevó al no ser nosotros quienes analizamos el contenido no te lo podremos decir claro lo analiza facebook pero otras veces no corres a suerte ya conozco las políticas y la verdad es que no se indica la razón en ocasiones en ocasiones no nunca se indica y desmonetizan contenido automáticamente que luego lo revisan manualmente a los tres días para cuando uno ya perdió 30 mil views comprendo en realidad esto de apelar quieras o no te va a ayudar si me reayuda que no me paguen si apelo y lo monetizan cuando ya perdí views ya que y me sigue esta explicación ya que el sistema aprende de sí mismo y no te detectará esto como un como con monetización limitada claro a los a las tres días cuatro días me explicaba que se desmonetiza cuando se viola alguna de las reglas que me decías arriba pero luego si lo monetizan lo que significa que no violó reglas me dice lo sé lo siento mucho porque claro él me está explicando que sucede cuando se viola estas políticas no porque si después si lo monetizan significa que yo no violé nada y que fue un problema de ellos no mío así que que no me venga con ah no no es tu culpa no violes estas políticas y no va a pasar nada lamentablemente es un sistema automático que lo hace en ocasiones bastante seguido simplemente el sistema se equivoca y por eso pierdo dinero por trabajo que termino haciendo gratis genero contenido para monetizarlo si hubiera algo a mi alcance lo haría de inmediato me dice bueno no se puede elevar un reclamo para que el sistema indique que está mal porque así uno también aprende qué hacer y que no porque al generador de contenido le dicen no violes estas normas uno hace caso y no las viola y lo sancionan igual está siendo analizado ya esperamos que sea definitivo pronto porque es verdad que ayudaría a todos y acá sigo con esto que nos sancionan igual para luego decir ah nos equivocamos no debimos sacarte la monetización bueno dios pero es uno el que generó el contenido y sufrió la desmonetización acá le pregunto que qué es lo que están analizando porque no sé si es mi caso o en general lo de enviar el motivo cualquier cosa nos avisa un saludo quiero que lo diga bien claro se está analizando desde youtube que se informe al generador de contenido el motivo por el que se le desmonetiza automáticamente determinado vídeo si tal como lo puse arriba es que en realidad cuando me dijo esto de que está siendo analizado quizás se refería a que están analizando mi caso o algo de eso por las dudas le pregunté porque hasta ahora nos dicen tu vídeo no es apto para ser monetizado básicamente no explica por qué bueno de acuerdo un saludo otro muchas gracias por escribirnos que tengas buen día antonio salió del chat la sesión ha terminado así que bueno esto estas son las novedades que hay para los generadores de contenido que youtube constantemente no se está cagando